¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oiga, mamita! ¡Sócrame, mamita! ¡Fuera, mamita! ¿Qué mamita es la vida? Eso no tengo duda Aunque no esté tristeza Aunque no esté amargura Aunque parezca tristeza Porque mil problemas ¡Qué bonita es la vida! Aunque ya por mi infancia Sufrí deprivaciones Y en cuestiones de amores Tuve mis decepciones Y no esté siempre perdido Que todo es el primero Fui feliz a mi bolo A todos los interés Y no esté siempre perdido Esa es la vida Que me ha dado un tesoro Mis padres, mi familia A quien quiero, me adoro Me ha dado lo que quiero Porque nada le sigo A dicha tan inmenso De tener a mis hijos Entre las cuentas De lo bueno y mal hecho Quiero verlos a todos Rodeando mi lecho Quiero poner mis ojos En sus rostros bien picos Porque quiero llenarme Los ojos De mis hijos No debería dar yo Sus decepciones Solo que bendecidos Darles mis bendiciones Y os quedará el momento Final de mi partido Marché con mis hijos En sus bienes La vida Es una buena realidad Que me ha dado un tesoro Mis padres, mi familia A quien quiero, me adoro Me ha dado lo que quiere Porque nada le sigo La dicha tan inmenso De tener a mis hijos No debería dar las cuentas De lo bueno y mal hecho Quiero verlos a todos Rodeando mi lecho Quiero poner mis ojos En sus rostros bien picos Porque quiero llenarme Los ojos De mis hijos No debería dar las cuentas 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 No debería dar las cuentas